Apocalipsis Episodio VIII Un corcel níveo Sentado sobre una piedra, meditaba. La ansiedad apenas le permitía respirar. El cúmulo de tragedias causadas por el hombre era infinito y él se sentía culpable como miembro de una humanidad sin conciencia ni escrúpulos. El individuo le había enseñado, a través de los caballos, la barbarie desencadenada en los últimos cien años, el siglo donde le había tocado vivir. El anciano tenía razón. Las fuerzas de la oscuridad a la larga triunfarían si no se tomaban medidas adecuadas. La tierra era incapaz de resistir más agresiones. Su compañero se acercó. Su rostro continuaba adusto. Has visto la sinopsis de las desdichas humanas en tu centuria. Espero comprendas cómo el avance científico sin control y sin ética ha sido parte fundamental en el desarrollo de esta debacle. Negligencia y corrupción. Dos características malignas de los hombres. Si a ellas le sumas la egolatría y el desprecio de los líderes por sus coterráneos, tienes una fórmula para la destrucción. Tu tiempo ha concentrado un poderío perverso. Por eso el universo responde y en su defensa crea epidemias y catástrofes para superar el ego humano. La neblina se esparció dentro de la cueva hasta cubrir el interior. La figura del anciano perdía su intensidad. La visión se hizo borrosa. En un instante le pareció ver la silueta de un corcel detrás del hombre. ¿Era blanco? Se preguntó. Mientras poco a poco penetraba en la inconsciencia. La visión se hizo borrosa.